Hola, nosotros somos de la región montañosa de Veracruz, la tribu de las altas montañas, y este año juntas celebramos a la maternidad. En la antigüedad, la mariposa era el emblema del alma, significaba el renacer. Una mariposa es símbolo de transformación total y representa la necesidad de cambio y de mayor libertad, que a la vez conlleva la valentía. Esto nos recuerda la transformación que tiene una mujer al convertirse en madre, una guerrera totalmente entregada a la nueva personita que ahora es parte de su universo. Podríamos definir la maternidad como muchas cosas, pero de lo que todas estamos convencidas es que la maternidad es el reto de amor más grande de toda mujer, el cual estamos muy orgullosas de realizar. Por eso, este año, la tribu de las altas montañas decidió mostrar al mundo la mariposa que cada una de nosotras es. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Quiero que me rueges y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repítame mi nombre Y ámame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame y enfermame en un lujo, un lujo, un lujo, un lujo Amarrame Cúrame y enfermame en un lujo, un lujo, un lujo, un lujo Cúrame y transformame en un lujo, un lujo, un lujo, un lujo, un lujo, un lujo Amarrame 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 Amarrame